Después de ese gran lanzamiento en el día de ayer del capítulo 2 de Fortnite Han aparecido algunos secretos importantes en el juego Los cuales podrían dar paso a un gran evento que tendremos próximamente Ya sabéis que todo lo relacionado con Fortnite Los secretos, filtraciones, misterios, eventos y demás Los tendréis en este canal de manera oficial y al instante de que vayan saliendo Así que si no os queréis perder nada ya sabéis Suscribiros, activar la campanita Para ser los primeros en saber todo lo que está por llegar en Fortnite Muy atentos a esto ya que toda aquella gente que estaba participando en el sorteo De los 5 pases de batalla lo que tenéis que hacer para saber que habéis participado en el sorteo Y elegir los ganadores que lo haré en directo Es mandarme una foto por Twitter o Instagram Si no tenéis Instagram por Twitter Solamente tendréis que hacer lo siguiente la gente de Twitter Nombrarme en Twitter que lo tenéis abajo en la descripción mi Twitter Y tendréis que añadir en ese tweet una foto en la cual se vea Que tenéis puesto mi código de creador Y también una foto en la cual se vea que estáis suscritos a mi canal Además en ese tweet tendréis que poner vuestra ID de Epic Game Ni la de Play, ni la de Xbox, ni nada Solamente la ID de Epic Todo en el mismo tweet Importante chicos Todo en el mismo tweet La foto, la ID y demás en el mismo tweet Y si sois de Instagram lo que tenéis que hacer Pues me mandáis un privado por Instagram Con las fotos y vuestra ID Y ya estaréis participando Y esta semana seleccionaremos los ganadores en directo ¿Por qué han metido a palito de pescado aquí en el agua chicos? Esto... Bueno el caso Vamos con esos dos secretos que tenemos en el día de hoy Con este nuevo capítulo 2 Los cuales estarían relacionados con dos bunkers Uno de ellos lo tenemos situado en esta parte del mapa La cual pues bueno Aparentemente parece que no hay nada extraño Pero si entramos dentro de esta casa Vamos a ver que en la parte justamente de abajo Estaría oculto este bunker de aquí El cual vais a ver como sería Es prácticamente igual a los que tuvimos en el primer capítulo Pero a diferencia de este Ha aparecido desde el primer día Lo cual posiblemente si que va a tener importancia en esta temporada Recordar que la temporada pasada Apenas pues la verdad se le dio importancia No pasó nada relacionado finalmente con el bunker Aunque si que se le dio muchísima importancia Ya os digo al tema de la historia Ya que podría haber estado relacionado con alguna temporada Algún evento y demás Pero finalmente ya os digo No fue importante Esta temporada posiblemente si que lo sea O al menos esperemos que acabe ocurriendo así Que le den importancia Y que esté relacionado con la historia O el evento que tendremos en esta temporada Aquí vais a ver justamente que se rompe Pero importante No quiere decir que ya esté roto y ya podemos entrar Fijaros que aquí seguimos estando como por arriba Es decir esto simplemente se ha roto por el bug De estar rompiendo lo que tiene alrededor Al igual que ocurría en el primer bunker Que apareció en Fortnite Que justamente si le colocábamos madera a los lados Se llegaba a romper lo que era la entrada Pero aquí muy importante Fijaros que justamente no se ve nada Es decir no podemos llegar a ver lo que tiene en la parte de abajo Ya que vemos solamente que estaría la arena Puede ser que no haya nada Pero lo más probable es que sí que haya algo Y que tengamos que desenterrarlo quizás en algún futuro Así que este sería uno de los secretos y misterios que tenemos en esta temporada Este bunker que se encontraría en esta parte del mapa Justo al lado de peñascos pedregosos Así que esa sería una de las localizaciones importantes A tener en cuenta en la temporada 1 Vamos ahora hasta la siguiente zona del mapa La cual también me ha parecido que oculta algo bastante importante Llegamos hasta una puerta La cual podría estar relacionada con el gobierno de Fortnite Y muchos diréis Zoco ¿Qué es eso del gobierno de Fortnite? Pues bueno en la temporada pasada O en el capítulo anterior de Fortnite Digamos que en bastantes ocasiones hicimos referencia a ese gobierno El cual podría estar detrás de cada plan que se estaba tratando en el juego Ya sabéis que muchas veces pues bueno Estaba como el bando bueno y el bando malo En este caso seguramente uno de los bandos ya sea bueno o ya sea malo Pero posiblemente sea más malo que bueno Ya que el hecho de que esté aquí oculto este lugar Podría tratarse de algún evento que tendremos próximamente en Fortnite Fijaros que justamente pues bueno Podemos traspasar lo que sería esta puerta Pero aquí tenemos como estáis viendo roca Esto pues bueno Me he quedado aquí encerrado Bueno ahora madre mía Esto como bueno en otras ocasiones Hemos tenido en el juego Pues pasa igual Vemos que hay algo Pero detrás de ese algo no podemos llegar a ver lo que hay Porque por el momento no nos van a dejar obviamente Llegar a acceder a ciertos sitios En este caso Esta zona la tenemos en la parte de abajo a la derecha en el mapa Donde estarían esas montañas de nieve De hecho por la carretera que llega hasta Ciudad Comercio Aquí podemos encontrar como os digo Esta zona que estaría en la montaña nevada Es uno de los sitios más curiosos de esta temporada Ya que como os decía anteriormente Esa puerta seguramente en un futuro tendrá algo muy importante Debajo de esta montaña Se podría haber construido un lugar realmente importante Para la historia de Fortnite Así que estos serían de momento Dos de los sitios más importantes que he encontrado en esta temporada Y que seguramente finalmente en algún evento O a lo largo de los próximos días Tendremos más novedades acerca de estos sitios que han aparecido Y que también estarían muy relacionados con la temporada pasada Ya que como sabéis tuvimos un búnker que no pasó nada Más tarde apareció otro en la nieve Y que tampoco llegó a hacer nada Así que en este caso pasa exactamente igual Desde una punta hasta otra Han aparecido dos búnkers Uno en zona de hierba vamos a decir Y otro en la zona de la nieve Así que esto hace referencia también al mapa pasado Que tuvimos Y que finalmente no pasó nada con esos búnkers Pero veremos a ver si esta temporada Le dan importancia Y llegan a hacer algo más importante en la historia Por último como os comentaba en el día ayer en el canal Tengo varias pistas e información Bastante importante que estaría relacionada Con el evento final de esta temporada Y que posiblemente en el día de mañana Tendréis un vídeo hablando de todo lo que sea hasta el momento En el canal Así que muy atentos de verdad Porque algo muy importante se puede venir en esta temporada Y ya os digo Mañana posiblemente podríais tener ese vídeo en el canal Hablando del Kraken que podría llegar durante esta temporada O quien sabe si un Tsunami podría aparecer en la isla Pero ya os digo que de verdad Muy atentos en los próximos días No sé si lo traeré mañana O en dos días, tres Pero atentos al canal Porque todos los misterios que vayan apareciendo esta temporada Secretos, filtraciones y demás La iréis teniendo por aquí como siempre Para saber todo lo que va a ocurrir de Fortnite Así que suscribiros y activar la campanita Para no perderos nada de todo lo que llegará Durante el capítulo 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!